Bueno chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Brawl Stars para el canal y en el vídeo de Ovi vamos a jugar el robo de trofeos Por fin ha salido este nuevo modo de juego que llevo varios días que tenía ganas la verdad sinceramente de que saliese Y ha salido hoy, supongo que habrá salido por la mañana, no sé a qué hora habrá salido exactamente Pero ha salido hoy este nuevo modo de juego y lo vamos a jugar por primera vez en el videito de hoy En este caso también tenemos la misión de mil fichas, como ya os digo vais a comprobar de que no he hecho nada Así que vamos a ello, recuerda antes que nada de que si queréis un saludo lo único que tenéis que hacer es ponérmelo por los comentarios Y en el próximo vídeo tendréis vuestro saludo, así que chicos, ahora sí que sí, vamos con el vídeo Perfecto chicos, estamos dentro del juego, en este caso estamos con Ethan Rape, un compañero que me envió mi solicitud en cuanto he entrado Y digo bueno, lo voy a aceptar y le vamos a dar cañita si jugamos con alguien porque ya sé que los random me llevo muy mal con ellos Así que vamos a darle por aquí el robo de trofeos, me voy a poner el mismo buzz, la verdad, he de decir algo No he jugado en todo el rato a robo de trofeos, pero, pero, creo que se me va a dar muy mal Porque el anterior robo de, bueno, el robo de trofeos no era agarrar el trofeo o algo así, era, ¿cómo va esto tío? Ah vale, tengo que agarrar el trofeo contrario Eh, a ver, vamos por aquí, vamos por aquí Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargué, ¿vale? Bienísima, punto para nosotros, ¿eh? Vale, ¿cuántos trofeos habrá de límite, tío? ¿Habrá trofeos de límite? No supongo, porque lo que puedo A ver... Buenísima, maquinón Ah, son dos trofeos Pues que rápida las partidas, ¿no? Plan, eh, he de decir directamente que yo creo que si se hace esto de dos trofeos Las partidas son súper rápidas y se puede ganar copas, eh, continuamente Vale, la voy también a volver a jugar Así hago una misión que tengo Tengo una misión de volver a jugar también Y la quiero terminar, porque ya sabéis que la misión de volver a jugar para mí es una de las peores misiones que tengo Así que vamos a ver qué tal Le damos por aquí, nos ha tocado con un poco en este caso Cuidadito, un Edgar, un Primo Vale Muy bien, muy bien, muy bien Ah Debería haber estuneado, tío, con la ulti Eh, tío, no puede Izan agarrar el trofeo con la mano del genio Estaría guapísimo, eh He de decirlo, literalmente, estaría muy guapo Mira, fuera Campeón Buenísima Qué grande, bro, este poco Me lo he tirado ya Me estaba rayando un poco, he de decirlo, eh El poco este me estaba rayando bastante Ojo que nos roban el trofeo Ojo que nos roban el trofeo Ojo que nos lo roban Sí, 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 sí Nos lo roban, GG, eh GG, vale, uno a uno Supongo Es que no sé si son a dos Tiene que haber diferencia Vale, he sacado el trofeo para el otro lado A ver si mi compañero es listo y lo coge Que por lo que veo no es listo y no lo coge Ojo Vale, ha vuelto nuestro trofeo Tenemos que buscar el con suyo Ahora, vámonos por aquí Cuidadito No, no, se ha bugueado el... What the fuck Qué cojones Se ha bugueado el gancho Algo que ha pasado, tío Eh... 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 Son dos trofeos Yo creo que estas partidas Literalmente son súper rápidas A mí me vuelvan mal las partidas así Porque al fin y al cabo Al ser rápida en las partidas Pues ganan más copas Y al fin y al cabo Pues puedes subir a los planers Más fácilmente Ese chico De una manera bastante fácil de subir Vamos a agarrir por aquí Madre mía Qué locuro Te tío De... 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 De juego de juego, eh Le dedito por aquí Vale, hay un mortis Ojo el mortis Y... Playero Nada, paso a mirar Coger el ¿Qué tengo yo aquí? A ver por dónde van Buenísima Buenísima Punto para nosotros Y me lo cargo GG Muy bien Me meto aquí Eh... ¿Dónde? Vale, para allá Brrrr Me cargo el mortis Uh, que se me carga el mortis, eh Lo he hecho muy, muy, muy Pero que muy bien Vale Aquí tiene que estar el mortis Míralo Ojo el mortis Ojo el mortis Que me ha destrozado la vida Ojo el Edgar Que entra No entra Vale Buenísima Estamos jugando muy bien Me parece a mí No, no, no El mortis Cuidadito Cuidadito el mortis No No me lo puedo creer El Edgar No me lo puedo... Buenísima 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 Tío Tío El oso De la nita Tío ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas tú? ¿Dónde ibas tú con mi trofeo? ¿Dónde ibas tú? Maquinón Me metí un triloso chaval de locos De una forma brutal, eh Ojo Ojo Como estoy jugando yo Con Buzz Vale, buena garril Tiene que coger el... Tío, yo soy el listo que se va a finalizar ¿Cómo va la cosa? No El Edgar me destroza, chicos Es que un Edgar al fin y al cabo se está curando Yo lo puedo stunear Pero es que Edgar y Buzz Tío, no sé cuál puede ser Incluso más rentabilizado No No lo han robado No me lo puedo creer, Gini Bueno, a ver, tampoco se pueden ganar todas las partidas, eh, chicos Por una partida que perdemos no pasa nada Fin de la partida Se ve muy grande Lo del fin de la partida se ve más grande que cuando ganas Eso sí hay que decirlo Eso sí lo tengo que decir No sé por qué no la va a volver a jugar La verdad, ni tenía ganas de volver a jugar Vamos a ver, realista Que no pasa nada por una partida que se ha perdido Así que nada, chicos De verdad, espero que si os estén volando este vídeo Me gustaría que por los comentarios me dejaréis Si ya habéis completado la misión de robo de trofeos Ponedmelo por los comentarios A ver si ya la habéis completado Supongo que sí Porque seguramente todo el mundo ya haya completado esta misión Son 10 partidas Tampoco es nada del otro mundo Jugando 10 partidas Ganando las 10 Bueno, la que va a pegar a Elce es de loco, tío Y ahí tenemos un dinamite que es tontísimo, chaval Porque no está dando ninguna mina Bueno, me lo he marcado una para el primo De loco Madre mía, cuidadito Pues se ha cargado una Amber Muy bien Me quería meter en el medio Que es de loco meterse ahí, tío Buenísimo Asetina Menos mal A ver qué es lo que está ocurriendo ahí arriba Vámonos para allá El dinamite ha matado al primo Muy bien El pase Vámonos pasármela, pasármela, pasármela Ahora me la pasa Increíble No puedo meter ni un trofeo, yo No me dejan No me lo puedo creer, bro Con lo bien que lo estaba haciendo yo ahí No me lo puedo creer, tío A ver Vámonos para arriba El compañero también va a reaparecer ahora Muy bien Eh, bro Si con el gancho he llegado al muro Bueno, casi lleva al muro realmente Es que no sé si he llegado No lo he visto bien, chicos A ver Vamos a darle por aquí Cuidadito Cuidadito Madre mía La increíble Se dice a mitad Azul que acaba de pegar Mi primer trofeo Menos mal Mi primero Vámonos Fin de la partida Se ve muy grande cuando pierdes Eso no me gusta Me gusta más que se vea Cuando ganas Eh, ¿por qué no le da a volver a jugar? Gigi, no pasa Bueno, pasa también Gigi Lo voy a ver Venga, chicos La última partidita del vídeo de hoy Recuerdo que si os está molando No olvidéis dejar un like Que no cuesta nada, chicos Y se agradecería muchísimo A ver si le dan a Izan Izan le hicimos de copitas Este personaje Que A ver, personaje increíble Como hablo Es closet Madre mía El nombre Pero de la gente Me rayo muchísimo, eh Un primo Madre mía Un primo infectado Un zombie Tenemos en la partida Ahora Eh, hay una rosa creo yo ¿No? Por lo que puedo ver Porque he utilizado lo de Bueno La rosa me coge Y me barre de aquí Bueno Es que ver a hablar aquí Con mucha vida Estuneo en un momento Hostia Eh, bro He estuneado cuando lo agarra ¿Te ha pasado ahí? ¿Habéis visto eso? Parecía un bug, tío Cogen el punto ¿Sí? No te preocupes Que yo ahora hago esto Maquinón No, hombre ¿Por qué nuestro primo Es tonto, tío? Nuestro primo Es tontísimo No sé qué hace De verdad Madre mía Nos toca gente Tontísima En las partidas ¿Qué está pasando? De verdad Bro Un bulldog Marca un bulldog Increíble ¿Esto qué es? ¿Por qué la gente se llama bulldog? Voy a dejar por aquí el video Voy a dejar por aquí el videito Espero que os haya molado muchísimo Me acaba de marcar un bulldog Esto es increíble Chicos Muchísimas gracias a todo lo que habéis estado por aquí Espero que os haya molado muchísimo el video Recuerden dejar un pedazo de like Y compartir el video con todos vuestros amigos Que os agradezco muchísimo Y nos vemos en el próximo video De Brawl Stars Para el canal Adiós